La historia triste Haz amigos Perdona Culpa mía Soy Augustus Waters Estoy en remisión desde hace un año y medio Tal vez te gustaría compartir tus miedos con el grupo ¿Mis miedos? Te lo olvido ¿Cómo te llamas? Hazel Tu nombre completo Hazel Grace Lancaster ¿Por qué me miras así? Porque eres preciosa Bien, ¿cuál es tu historia? Me lo diagnosticaron a los 13 años No, 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 tu historia de verdad Soy bastante normal No estoy de acuerdo para nada Gus habla de ti a todas horas Solo somos amigos ¿Te das cuenta de que intentar mantener las distancias conmigo no va a cambiar mi sentimiento? Gus, soy una granada Algún día explotaré Y arrasaré con todo lo que me rodea Y no quiero hacerte daño No puedes elegir si van a hacerte daño en este mundo Pero sí elegir quién te lo hace Estoy enamorado de ti, Hazel Grace Y sé que el amor es solo un grito en el vacío Que el olvido es inevitable Y que estoy enamorado de ti Todos tus esfuerzos por alejarme de ti fracasarán Somos un desastre ¿Estás cabreada? Muy cabreada Necesitas romper algo ¡No! Me has dado una eternidad en mis días contados Y no puedo expresar lo mucho que te agradezco nuestro pequeño infinito Es una buena vida, Hazel Grace ¿Vale? ¿Vale?